Durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos le solicitaron a Finlandia una serie de territorios fronterizos y ante la negativa de los finlandeses, la Unión Soviética decidió invadir Finlandia en 1939. Hay quienes dicen que la idea era tomar todo el país e imponer a un dirigente comunista a fin a los intereses de la Unión Soviética. En este momento surge la llamada Guerra de Invierno, donde la imponente maquinaria soviética fue repelida por las fuerzas finlandeses durante meses. Lo que los soldados de Stalin no consideraron fueron las terribles condiciones climatológicas del campo de batalla, donde las temperaturas bajaban desde los menos 20 hasta los menos 40 grados centígrados. Y entre la ofensiva de los soviéticos y la defensa finlandesa, había una gran diferencia en cómo se abordó esta guerra. Es evidente que los soviéticos contaban con mucho más recursos y por ello quisieron usar toda esa fuerza, mientras que los finlandeses optaron por una guerra de guerrillas que les resultó mucho más eficiente. Aquí surge una pesadilla para Stalin, un hombre que aterrorizó a los soldados soviéticos y que fue un estandarte para los finlandeses durante su defensa. Estoy hablando de uno de los más prolíficos francotiradores de la historia. Él es Simo Jaija, y en el recuento de sus víctimas hay más de 500 individuos, aunque también se estima que superó los 700. Fue durante la defensa de Finlandia, donde Jaija, en alrededor de 100 días, se consumó como uno de los francotiradores más letales, y no solo de la segunda guerra mundial, sino de la historia. Los soviéticos le tenían pavor y los rumores llegaron hasta el mismo Stalin, el cual hizo hasta lo imposible por terminar con Jaija, pero nunca logró su cometido. Tal fue la fama de Jaija que se le conocía como la muerte blanca. Supuestamente, Simo Jaija nació un 17 de diciembre de 1905, en el seno de una familia luterana de granjeros en Finlandia. Entre las actividades comunes para él, y como muchos ya podrán dilucidar, estaba la casa. En esta, el joven Jaija era especialmente habilidoso, incluso se comenta que era común que ganara competencias de tiro. El sujeto no parecía una persona intimidante, solía ser muy muy introvertido, además tenía una baja estatura. Sin embargo, su habilidad como tirador era impresionante. Simo Jaija entró al ejército para realizar su servicio militar. Este, en determinado momento, fue ascendido a cabo, pero Jaija prefirió una vida pacífica, por lo que regresó a la granja a cuidar animales. Sin embargo, en 1939, estalló la guerra de invierno. Y Jaija regresó a las filas del ejército. Fue aquí donde toda su habilidad fue puesta en marcha. Vestido de blanco, se ocultaba sigilosamente en la tundra nevada. Se metía un poco de nieve en la boca para ocultar su aliento. Y pasaba largas jornadas inmóvil, esperando la oportunidad para ejecutar a sus víctimas. En lugar de utilizar las armas más sofisticadas de la época, se declinó por utilizar un fusil estándar M-28 Pisticorva de calibre 7,62 milímetros. Pasaban los días y las presas de Jaija se convirtieron en decenas, después en centenas. Jaija era uno de los principales activos del ejército finlandés. Los soviéticos hicieron un gran despliegue infructífero de personas y artillería para terminar con la muerte blanca. Sin embargo, y a pesar de haber evadido tan eficientemente a los soviéticos, Simon Jaija fue herido en marzo de 1940 con una bala explosiva en el rostro. Pero a pesar de su complexión, Jaija era una persona resistente y fue llevado al servicio médico de urgencias y pudo salvarse. Posterior a su recuperación, las secuelas de su ataque eran evidentes. El rostro le quedó totalmente deformado. Jaija recibió muchos reconocimientos en su país y fue considerado como una de las principales figuras de la resistencia. Sin embargo, no le fue posible regresar a su granja ya que había quedado en los territorios que se había cedido a la Unión Soviética para dar por terminado las hostilidades. Tiempo después, el gobierno finlandés le ofreció una nueva granja donde se siguió desarrollando como campesino y también como un experto cazador. Simon Jaija murió el 1 de abril del 2002 en un asilo de veteranos. Murió longevo, murió en paz, como muchos deseamos hacerlo. Jaija ya forma parte de los íconos dentro de los ministerios militares. Es admirado y respetado, no solo por los francotiradores, sino por todos los militares en general. Y nos deja al resto de los civiles todas esas interesantes e impactantes historias de uno de los francotiradores más eficientes y letales de la historia. Espero que te haya gustado mucho la historia de vida de este valiente hombre. Gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo.